Cada momento que pase el viento Pienso en ti Era la luna que brilla más en el cielo Cada instante, amor constante, daño tu voz Amor lejano, como me encuentro de ti Estás adentro, dentro de mí El sufrimiento, porque te perdí Cada segundo, dolor profundo, me muero por ti Era mi reina, dueña de mi corazón Y cada minuto, yo me pregunto ¿Por qué fue así? Amor lejano, como me encuentro de ti Amor lejano, como me encuentro de ti Estás adentro, dentro de mí El sufrimiento, porque te perdí Cada momento que pase el viento Pienso en ti Era la luna que brilla más en el cielo Y cada instante, amor constante, daño tu voz Amor lejano, como me encuentro de ti 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 Amor lejano, como me encuentro de ti